Alegría, amén, ¿cuánto dice el amén? Aleluya, es un privilegio que el Señor nos da poder congregarnos en el nombre de Cristo, amén en el cual está la presencia del Espíritu Santo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre es aquí que yo estoy presente, amén tú tienes que creer que el Señor está aquí amén, amén, aleluya, el Espíritu Santo se mueve el Espíritu Santo te toca, amén, aleluya si todavía no te ha tocado, todavía hay tiempo para que te toque amén, aleluya, puede ser que hay alguien que todavía no ha sentido nada ha estado distraído, preocupado, afligido pero todavía te puede tocar el Señor amén, aleluya, amén, aleluya así que no te desanimes no diga Señor porque yo no siento nada Señor que pasa conmigo, todavía hay tiempo gloria, gloria al Señor vamos a leer una palabra en esta preciosa noche estamos gozosos en la presencia del Señor que pertenecemos a Cristo, estamos unidos en el Espíritu Santo somos una familia espiritual, dejándose al Señor aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya vamos a leer en el libro de los hechos ven, cuánto quieren ver los hechos que el Espíritu Santo en su vida amén, aleluya, amén, aleluya antes capítulo 8, a hechos capítulo 8 para la gloria de Dios vamos a leer el versículo 39 y 40 para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? amén así sea, gloria a Cristo hechos 8, 39 y 40 así dice la palabra del Señor cuando subió del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en las ciudades hasta que llegó a Cesarea aleluya amén 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 puedes estar, se llama de iglesia de Cristo Santo amén, aleluya nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos amén de la humanidad pero sobre todo hermano, hermana en los últimos tiempos de la iglesia en la tierra amén 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 a levantar a su esposa a su iglesia amada amén aleluya que es la esposa del Cordero amén que es el rescatado de este mundo de tiniebla y él está santificando amén amén porque el Señor cuando rescata a un hombre aleluya cuando el Señor rescata a una mujer lo santifica día por día amén aleluya de la santificación Él nos prepara para el reino de los cielos amén aleluya porque al reino de los cielos no podemos entrar de cualquier manera yo no puedo entrar al reino de Dios a mi manera a modo mío total yo voy a la iglesia el día domingo pero después el lunes como vivo el martes como vivo el miércoles, jueves, viernes, sábado que es lo que hago que es lo que pienso entonces necesitamos todos los que hemos sido rescatados amén ¿cuánto han sido rescatados? amén aleluya gloria a Dios amén hemos sido rescatados por el Señor necesitamos día por día ser santificados porque el Señor aparecerá hermano, hermano, hermana de repente sonará la trompeta aleluya aleluya y los muertos en Cristo resucitarán primero amén amén aleluya y luego nosotros los vivientes seremos alevatados amén juntamente con ellos hacia el cielo para estar en la gloria del Señor amén por lo tanto nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos que preceden la venida del Señor que volverá para su iglesia amén es por eso que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu amado tenemos que vivir una vida espiritual una vida consagrada una vida vendida y en esta palabra que hemos leído el Señor me habla mi corazón el verdadero hombre de Dios la verdadera mujer de Dios tiene que ser arrebatado por el Espíritu amén aleluya amén amén aquí vemos esta historia amado hermano de Felipe era un siervo de Dios era un hombre consagrado un hombre que había sido llamado por Dios a la obra y vemos que Felipe amado hermano amada hermana él escuchó la voz del Señor él le dijo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto así dice en el verso 26 y en el 27 dice que entonces él se levantó y fue aquí vemos como este siervo tenía oídos atentos para oír la voz del Espíritu amén la verdadera iglesia tiene que tener oídos para oír la voz del Espíritu que le habla a su siervo que le habla a su siervo que le habla a la iglesia aleluya el Señor en esta ocasión le dijo a Felipe levántate y ve hacia el sur y Felipe tenía oídos abiertos espirituales para oír la voz del Espíritu hermano como están tus oídos hombre de Dios mujer de Dios tienes oídos para oír la voz del Espíritu que habla aleluya tienes oídos atento a la voz del Espíritu Santo estás escuchando día por día la voz que viene de lo alto para guiar tu camino amén porque la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo amén aleluya 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 la iglesia tiene que ser guiada por la voz del Espíritu Santo amén no la voz de un hombre no la voz de un reverendo no la voz de un predicador solamente sino que tiene que ser el Espíritu Santo que habla a través de sus siervos amén de sus instrumentos amén aquí tiene que estar la voz del Espíritu Santo porque si no está la voz del Espíritu Santo no hay dirección amado no hay claridad si no está la voz del Espíritu Santo el creyente se confunde se debilita con todas las voces contrarias que hay en el mundo con todas las voces contrarias que hay alrededor nuestro y a veces que se quieren meter en la iglesia hermano la voz es contraria la voz es de hombre las opiniones de los hombres la doctrina de los hombres los mandamientos de los hombres eso debilita la iglesia eso trae contienda trae división trae obras de la carne orgullo rencilla envidia que uno quiere ser mejor que el otro que Dios tenga misericordia uno quiere predicar mejor que el otro pero donde está la voz del Espíritu Santo tiene que estar la voz del Espíritu Santo amén amén es por eso que el Señor dice aleluya el que tiene oídos oiga la voz del Espíritu Santo amén que le habla la iglesia gloria a Dios en esta noche amén que tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo aleluya 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 que no tienes que agradar a un hombre que no tienes que hacer las cosas para agradar al hombre no importa que se llame como se llame aquí hay que agradar solo a Cristo aleluya 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 porque la foto en Pablo amada iglesia inspirado por el Espíritu Santo decía si yo todavía quisiera agradar al hombre yo no sería un siervo de Cristo amén el verdadero siervo de Cristo amado hermano amada hermana es un hombre una mujer oh aleluya que tienen oídos atentos aleluya oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo que nos llama que le habla amén que nos corrige también cuando dicen amén amén porque muchos hoy quieren escuchar solo palabras bonitas quieren escuchar solo Dios te bendice Dios te prospera Dios te da victoria pero anda en todo torcido aleluya anda en todo torcido tú no puedes tener victoria con una vida torcida queremos escuchar la voz del Espíritu Santo aleluya gloria el Espíritu Santo también te curió ama y torrea el Espíritu Santo también te dice esa ropa que te estás poniendo no me agrada esa envidia esa envidia que tiene no me agrada el Espíritu Santo también nos habla a ti a mí de esa manera gloria a Dios no sea orgulloso ya no sea validoso gloria a Dios amén ya no quieras que todos te miren que todos te aplaudan misericordia humíllate el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos dice hermano sobre todo a los que predican Dios mío ay me está hablando el Espíritu Santo gloria a Dios y me dice cada día humíllate más amén para que Cristo déjala aleluya para que Cristo se manifieste para que Cristo hable gloria a Dios oh rabo gloria gloria sí Señor aleluya deja tu carácter deja tus opiniones hombre mujer gloria gloria deja esas carnalidades aleluya esas vanidades aleluya esos deseos esos pensamientos aleluya desciende para que Cristo crezca amén aleluya descienda gloria a Dios esa carne descienda amén aleluya para que el Espíritu se levante hermano amén aleluya que la carne se calle que los pensamientos humanos se calle tú tienes que rechazar hermano que el Señor nos ayude cuando llegan esas voces contrarias porque a veces la voz contraria llega a tu mente esa voz contraria a veces llega a tu mente y tú no la rechazas y tú no la reprendes y te pones ahí a escuchar esa voz contraria que quiere levantar esa carne ese orgullo ese carácter humano hermano escuchemos la voz del Espíritu Santo escuchemos la voz del Espíritu Santo porque el que escucha la voz del Espíritu significa que está velando amén hay que estar despierto aleluya en el Espíritu de Dios en la palabra de Dios ahí en contacto con el Señor en todo momento ahí nosotros estamos despiertos en el Espíritu y podemos oír la voz del Espíritu Santo amén 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 y si tú está velando amén amén aún aquí gloria a Dios que Dios lo rependa que te dice mira como predica bien mira que tensión tienes mira como ahora bien que el Señor lo repite hermano amén aleluya es una batalla amén aleluya cuando andamos predicando afuera el enemigo quiere lanzar esa saeta esa flecha para que uno se jate para que uno ahí se se le hinche Dios mío el pecho que uno se que el Señor reprenda amén aleluya el verdadero siervo la verdadera sierva dice el Señor soy polvo amén amén yo soy de ti amén Señor aleluya el Señor aleluya el Señor que quiso amén el Señor de la tierra aleluya la verdadera iglesia hermano camina en la humildad amén camina en la espíritu aleluya porque la humildad amén precede la gloria dice la biblia el problema la humildad es antes de la gloria amén la humildad hermano amado hermana querida es el carácter del cordero la humildad es un sentimiento fundamental que no puede faltar en el verdadero hijo de Dios en la verdadera mujer de Dios aleluya amén a través de la humildad podemos escuchar la voz del Espíritu Santo porque cuando hermano nosotros no somos humildes cuando tú no eres humilde tú piensas no yo estoy bien así a mí nadie me tiene que decir nada yo ando bien así yo no necesito cambiar eso es lo que pasa hermano cuando se pierde la vigilancia cuando entra ese ese sentimiento errado esa voz contraria el hombre se comienza a torcer a desviar a enorgullecer pero que el Señor nos ayude nos ayude a mantenernos ahí a los pies del maestro a los pies de Cristo porque si tú estás a los pies de Cristo cuando las flechas del diablo vuelan no te van a agarrar porque tú estás a los pies de Cristo amén amén y nosotros tenemos que vivir ahí en los pies de Cristo porque porque es el que camina el que nos lleva si tú te agarras a los pies de Cristo él te va a llevar con sus pasos de poder y de autoridad no vas a ser tú que vas a caminar solo no podemos caminar solo amén yo tengo que caminar aleluya a través de las pisadas de Cristo santo tengo que caminar a través aleluya de los pies de Cristo amén porque él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo yo me tengo que agarrar tú te tienes que agarrar de los pies de Cristo amén amén